Un día no tiene 24 horas. Eso es algo que fue el hombre. El hombre fue el que... No, 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 escuchen. No, no, tampoco se metan por ahí, Carlos. Escuchen esto. Si usted entra a buscar en la leal ¿Cuántas horas tiene un día? Un día no tiene 24 horas. A nosotros nos han dicho que es que tiene 24 horas. Un día no tiene 24 horas. Un día tiene 24 horas. Y una hora no tiene 60 minutos. Ahora, yo no le voy a dar esta clase. Le voy a internet y usted busque esa información. La hora no tiene 60 minutos. El otro domingo ustedes me lo dicen a mí. Pero ya les dejé la espinita. Ahora miren esto. ¿Por qué no les hablo que el tiempo es emocional? Porque yo conozco gente que cuando son las 12, 12 o 30 del mediodía el hambre viene automático. Pero si usted le dice No, no, son las 12 y media. Ah, no, pues está bien, yo no tengo hambre todavía. Porque el tiempo es emocional en su mente. Hay mucha gente que dice Yo tengo un sueño. ¿A qué hora es? Las 10. Ah, no, no. Que todo el sueño ya no. Porque yo me duermo a las 11. Porque el tiempo es emocional de la gente. Cuando usted no tiene tiempo para hacer el negocio es porque... Miren, yo tengo una licencia de mi equipo que dice que a los visitantes después de las 9 de la noche. Porque el reloj emocional de ella dice que a las 9 de la gente tiene que estar en su casa. Yo he visitado a gente a las 11 de la noche. Porque mi reloj emocional dice que yo voy a visitar hasta que tú me hagas la puerta de tu casa. Ustedes tienen que chequear esto. Vale, gente. ¿El reloj emocional o hábito? Emocional. Según lo que tú estás diciendo me suena como un hábito. Porque tu reloj está basado en tus emociones. Voy a decir por qué. Mira esto. Cuando tú vas a un trabajo trabajas 8 horas al día. ¿Verdad que sí? Pero mucha gente después de su trabajo basado en sus emociones es lo que va a salir a hacer después del trabajo. Hay gente que su día termina después de que termine de trabajar. ¿Por qué? ¿Cuándo tú vienes a formar? Mira cuál era mi horario. Yo cortaba grama de las 7 de la mañana. En tiempo de grano tú puedes cortar grama hasta las 8 y media de la noche. Y yo empezaba a repartir pizza a las 9 de la noche por 9.30 y como en verano la gente no pide tanta comida porque para mi calle y los otros uno terminaba a las 10 a las 10 y media de la noche. Ahora, mi reloj emocional decía que si yo terminaba acá yo llegaba a mi casa a las 11 y a las 11 mi vida se había terminado. Esto era de lunes a jueves y el mensaje de domingo mi día terminaba a las 7.30 de la noche. Yo me quedaba en mi casa porque nunca he sido de salir mucho. Yo me quedaba en mi casa porque emocionalmente yo me preparaba para quedarme tranquilo en mi casa el día 10 de la noche cuando yo empecé por América yo llegué acá vi el ambiente vi la actitud y emocionalmente a mi me subieron a otro estado porque hay tres estados de noción 1, 2, 3 a mi me subieron acá que después de que yo salí de trabajar es más, yo quité esto yo dejé repartir pizza y empecé a utilizar este tiempo mi reloj se expandía ahora hasta las 11 de la noche de lunes a domingo de los hábitos ¿cuántos de ustedes han escuchado sobre los tres niveles de emoción? o de actitud o como usted le traña ahora ¿cuál es el nivel número 1? el que usted usa para dormir para comer para ir al baño para darles besos a sus hijos ese es el nivel número 1 usted está emocion normal cuando usted no existe una familia usted tiene que subirse acá el nivel número 3 para ayudar a la familia a esa familia a tomar una decisión ok tiene que aprender a manejar sus niveles de emoción ¿usted puede estar todo el día en un nivel 3? no imposible a menos que usted sea banquero ¿cuánto creo que sea banquero? ¿no? a lo que yo va a buscar banquero es que está quedando para el cuello usted tiene que aprender a manejar sus niveles de emoción la perfección dependiendo de lo que usted entienda por este negocio mucha gente entiende que este negocio no se hace dinero entonces hay gente afuera que hay que decir que no hay que hacer dinero esa es la perfección de ellos ahora usted decide qué perfección usted toma la que te hace dinero y la que no te hace dinero la mierda que te hace dinero ahora yo sé que usted va a hacer pero tú has hecho dinero díganme perdona que te interrumpa pero dentro de la perfección también porque dentro de mi experiencia cuando yo fui a la cita con Ramón tuve a encontrar personas negativas personas que ya fueron a través de la experiencia de Transmérida y que quieren agarrar sus experiencias y aplicarlas a ti pero tenía que hacer una separación decir ok esa fue la experiencia de esa persona ahora yo quiero ir a través de mi propia experiencia es duro pero hay que hacerlo porque una persona negativa es como una manzana fermentada que fermenta a las demás entonces cuando te ponen todos esos obstáculos y todo sale negativo uno tras el otro uno tras el otro realmente y uno teniendo todos los conocimientos exactos que te pare y dice pero y para donde que yo voy porque me voy a entrar ahí entonces es el momento como de separar de separación ok esa fue la experiencia de mi pero no la misma tomé la decisión de entrar y ver qué pasa conmigo ese es un muy buen ejemplo usted no puede basar su éxito en la vida basado en otra persona usted no puede verdad porque hay gente que ha tenido experiencia de aflución son muy buenas acá en Pro-America pero si usted me pregunta a mí la experiencia en Pro-America la mía ha sido buenísimo a mí en Pro-America me sacó de Portagnano a mí en Pro-America me sacó de los principistas y yo no estudié un college degree yo el único que hice acá por medical assistant un tiempo yo estudié a mí en Pro-America la profesión mía de Pro-America es la mejor yo con Pro-America he viajado tres meses ahorita va a ser la cuarta vez el guerrero ahora usted tiene que tener cuidado con la actitud y la decepción ¿cuáles serían formas de decepcionarte en este negocio? uno por uno levanta la mano si te mueves la mano esperar que la persona que te va a hacer la decepción en tu negocio no no da un minuto ¿puedo regreso? sí ah pero es que estas son las buenas no ok esperar que qué la persona que no piensa que tú la percepción de que te va a hacer la decepción es que te va a traer más personas que dice que no ok ¿cuál? ¿se tiene escrito? o es con él ¿es así o es con él? así ok Henry dice esperar que la sociedad lo que va a llegar a este equipo le va a hacer una explosión como que cogió el tren equivocado porque no ha llegado todavía ¿sería esa una forma de decepcionar? sí ¿cuál sería otra? pero no está comenzando y no sabe lo que está haciendo el negocio de donde se debe un nivel no sabe esperar un ejemplo o depender dale dice limitaciones pero todo hay dos cosas pero vamos a hablar de eso claro no pero you know what I'm talking about limitaciones ok dígame no creer no creer ok creer vamos por ahí creer dígame no 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 obtener el la meta alcanzada en el tiempo adecuado ok no alcanzar lo que pensé que iba a alcanzar ok O no ver frutos, no ver dinero. No ver frutos. Hay que ser un ente. Ok, miren esto. Este es un buen ejemplo, Henry, lo que tú dijiste. Esto le queremos poner. Miren esto. Ustedes tienen negocio, ¿verdad, Carlos? Sí. Ok, ¿cuánto tiempo tiene con su negocio? De 2003. Ok. ¿Usted tiene que invertir dinero para empezar ese negocio? Sí. Ok. Usted tiene licencia y todo eso. Ok, ¿cuántos de ustedes han tenido negocio propio en este país? Sí. Ok. ¿Cuál era el negocio que usted tenía? Un salón. Un salón. ¿Usted tuvo que invertir dinero para empezar el salón? Sí. Muchísimo. Muchos cuaitos, ¿verdad que sí? Sí. Mi papá y mi mamá tienen todavía una compañía de landscaping. Cuando ellos empezaron pequeños, le hicieron $60,000 para empezar la compañía. Ahora, gracias a Dios, no fue crédito ni nada. Mamá tuvo una experiencia, le dieron su dinero. Miren, no conocíamos la marca todavía que... Ven, soy un hijo, voy a comprar una compañía de landscaping de $1,000. Ustedes probablemente invirtieron más, menos o igual. Por favor, pongo ese ejemplo. Mira ese ejemplo. En algún momento usted ha sentido como que dice, no, que se vaya por América a parar. ¿Y yo sigo con mi vida normal? No. ¿Todavía no? No le he pensado muchas veces. Yo sí. Yo he ganado dinero, yo he viajado, yo tengo un equipo y yo he pensado muchas veces, digo... Y me voy... Y me voy... Ahora, yo no regreso a los Instagramos, pero la experiencia que yo tengo... No. No, yo te vendo hielo así en Alaska, con la experiencia que yo tengo. Hielo frío. Te vendo hielo frío así en Alaska. Mírenme. Henry, ¿tú sabes lo que quieres decir que yo pasé cuántos meses? Nueve. Nueve. Nueve cuadernos. Lo que ustedes tienen que entender es que este negocio es de acumulación. Lo acumula, porque Henry, después de nueve meses, yo recluté a un señor que se llama Jimmy, mi esposa Yesenia. ¿A ver si usted conoció a Jimmy y a Yesenia? ¿Sí? Ok. Yo recluté a esa gente, pero yo había acumulado tanto, tanto acá como en la Biblia, porque a mí me dijeron muchas veces que no. A ninguno de ustedes le han dicho tantas veces que no como a mí, todavía. A mí me decían, no, 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 no. Que cuando ellos me dijeron el primer sí, yo, ¿cómo? Sí. ¿Por qué? Cuando yo lo recluté a todos, ya había acumulado tanta habilidad, tanto mental como física, que el primer mes de Bambodero yo recluté 38 personas. Y de ahí viene Pachezca, Ilcia, él, Irma, tú, Yubekis, Carlos, él, ella y ella. Jonathan, Ramón, Edwin, Jennifer, Rossi, de ahí vienen todos ustedes. ¿Por qué? Porque alguien me hizo entender a mí que un negocio, si tú tienes un negocio propio, tú tienes que esperar, después de haber invertido en ese negocio, de tres a cinco años, a que el negocio empiece a abrir. Si usted recuerda el problema en Pro-América, como en Pro-América no invertimos nada, uno lo suelta fácil. Pero si usted tuviera un restaurante, y ese restaurante no estaría caminando como usted quiere, usted tiene guayazo la misma como ese en Lovincano. Y a usted no le importa. Aunque usted tenga que empezar a las cuatro de la mañana y terminar a las once de la noche. Porque usted indefiore bien. Esto es mi agendro. Y eso es para todo, porque yo pasé por ahí. Si, la persona va a llegar, si, hay problemas que no sabemos cuándo. Tú tienes que hacer, como hace American Idol, entrevistas a un millón de personas para encontrar un grupo. ¿Cuántas personas ustedes también le han hecho? ¿Cuántos de ustedes ya se han sentado por lo menos con 50 familias? ¿Para que no? ¿Cuántos de ustedes ya se han sentado por lo menos con 40 familias? ¿Con 20? ¿Sí? ¿Por qué? Sí. ¿Ya ustedes van cerca? ¿Ya ustedes van cerca? La persona, miren, Ramón es parte fundamental del equipo y no le encontré yo. Yo tuve que ir, yo tuve que encontrar a alguien, que encontró 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 a Ramón. Y quien encontró a Ramón no está en el hogar. Y quien encontró a Ramón no está en el hogar. No ha creído a pesar de que no le guste. Esta persona tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Sí, y no tiene por más que todo nada. ¿Y ella saben qué es lo que ella dice que no tiene? Tiene tiempo. Ella no tiene tiempo para ni hacer dinero. Ella no tiene tiempo para recoger sus frutas. Ella sembró, pero no tiene tiempo para recoger la cosecha. Y tiene todo el tiempo del mundo. ¿La lista? No, no está lista. Ustedes tienen que entender lo siguiente. Ustedes tienen que seguir preparándose. Ustedes tienen que aprender a que ustedes tienen que ir acumulando. Para cuando llegue la persona. Ustedes no van a saber quién es la persona. ¿Quiénes ustedes quisieran que allá afuera dijeron un letrón que diga? Yo voy a hacer una arbitrita, voy a traer 10 arbitrita más. Eso sería perfecto, eso no va a pasar. Usted tiene que ir entrevistando gente. Ustedes creen que cuando yo me senté con Ramón, porque Ramón no resultó alguien más no que yo. Pero me dijeron, entrénalo tú. O sea, ya que Ramón era. Entrénalo tú. Cuando yo me senté con Ramón la primera vez, le dije, miércoles, encontramos una bola después. Ahora lo único que voy a hacer es pasarle mi experiencia a él. Pero ustedes tienen que estar preparados para cuando esto pase. Ahora, ¿eso va a hacer quedándose en su casa? No. ¿Viniendo a entrenamiento? Sí. ¿Recibiendo mucho o no? Sí. Sí. Recibiendo, aunque no nos gusta, pero es la verdad. Es parte del entrenamiento. Es parte del entrenamiento. Es parte del entrenamiento. Dicen que el secreto del éxito es decir, de fracasso o fracasso, manteniendo la actitud. Ok. Esperar o depender. Esto depende de lo que estamos hablando. ¿Cuántos de ustedes se han reclutado solos? El marido levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes se han reclutado solos? Para reclutar no se necesita licencia. No se necesita licencia para reclutar. Usted puede salir traer 10 asociados sin tener licencia. Usted puede reclutar sin licencia. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez ha llamado a la compañía para hacer alguna pregunta o ha llamado a esta oficina para preguntar algo? Sí. Ok. Si usted no sabe cómo se llena un IBA, tal vez porque su entrenador no le ha enseñado, tal vez porque su entrenador no le ha enseñado como usted quiere, o tal vez porque su entrenador no tiene tiempo, aquí hay una oficina que está abierta del 1 a del 1. Hay tres personas y cada una dedicada a cierta cosa. Hay una que se dedica únicamente a enseñarles todo para reclutar, hay otra que se dedica únicamente para enseñarles todo cuando usted tiene licencia para like, hay otra que le enseña y usted tiene que aprender con oficina. Tres personas. Frank tiene acá y usted no tiene que pagarles porque le enseñan a usted. Acá usted tiene que aprender de que usted, si usted tiene restaurante y el cocinero se le va a iniciar, ¿qué hora de restaurante? ¿Cocina usted? Aunque usted se queme. Aunque usted se queme. ¿Verdad que sí? No espera el entrenador para ciertas cosas. Ahora, no vaya a hacer live, no vaya a hacer live, pero para reclutar o para usted aprender ciertas cosas, las limitaciones, aquí yo le voy a decir algo que a la gente no le gusta, y no es para nadie, es para que lo quiera coger. En el mundo hay dos enfermedades bien grandes, dos enfermedades bien grandes, el conformismo y el victimismo. La persona más buena en nuestra familia es el que va a sufrir. Pobrecito, Josecito, Pedrito, Marillita. Tan buena que es. ¿Por qué? ¿Por qué se le murieron los papás? ¿Por qué han sufrido tanto en la vida? En este mundo el conformismo y el victimismo son las dos enfermedades más grandes. ¿Por qué ustedes creen que a la gente le gustan tanto las novelas? Porque la gente se identifica con las novelas. La mujer que sufre por el príncipe azul, el príncipe azul que sufre por la princesa, el rico que se casa con la pobre, la pobre que se casa con el rico. Porque tienen que tener cuidado. Recuerden que todas las limitaciones son mentales. Todas. Todas. Las limitaciones son mentales. Y tienen que tener cuidado. ¿Cuándo está ahí con los que hay Henry Pimentel? ¿Quién en redes? Hola, ¿cómo está usted? ¡Henry Pimentel! ¡Ay, mi amor! ¡Y cuántos días! ¿Cómo cuántos días? ¿Tú eres de los taquinos? ¿Yo estoy aquí? Yo creo que no te veía. ¡Ah, bueno! ¡Ah, yo creía! Pues yo estoy aquí.